ok ok este es el vídeo número 179 del curso de flet en el vídeo anterior escribimos esta demostración para mostrar cómo opera un banner básicamente es un área un rectángulo en donde se pueden realizar operaciones relevantes muy práctico aprendamos acerca de botón cheat dice que muestra un modal basado en material design es un modal que aparece en la parte superior llama la atención un modal botón cheat quiere decir de parte inferior es una alternativa a un menú o diálogo y previene el usuario de interactuar con el resto de la aplicación como se muestra aquí en esta animación entonces este es un ejemplo sencillo lo vamos a reproducir creemos el archivo aquí en la carpeta banner no me equivoco hay que crear una carpeta por encima de banner que se llame el botón chica que creamos el archivo in it y un archivo de demostración 01 un botón chip punto pelle importamos flet con el alias flt importamos todo desde el módulo podemos colocarle un título a la página puede ser es este es el de cierre aquí sencillamente decimos con un print si podemos podemos colocar el texto que representaría la acción que ha ocurrido esta función se va a llamar show bs en veces el botón chip entonces botón bs de principal punto open true y aquí actualizamos la página y estaría el de cierre clau bs la propiedad open queda en force creemos el el botón chip entonces tiene un container y el un container tiene una columna la columna tiene aquí varios elementos un texto que dice difícil chip ch y luego viene un botón que sería éste listo chip ch y aquí que quiere tú y esto después del container el parín que sea 10 ok ese container el container termina y el container parín este parín es del container y el botón esto queda aquí y ya sé qué pasó botón chip sería así y aquí vendría open igual a true bien entonces aquí es mod page punto overlay para asociar el botón chip a 20 listo y agregamos un botón aquí va a copiar esta parte Listo Botón cheat Cierra ¿Por qué hay error? ¿Por qué hay error? Aquí está la comilla Abre, cierra paréntesis Creo que ya Podemos ejecutar la aplicación De esta manera Botón cheat Demo Se abre Aquí la cerramos Que se abra Y que se cierre Que se cierre Bien Un commit Que diga Demostración de un botón cheat Control enter Control p Vale Dejamos hasta este punto Ya en el siguiente video Aprenderemos del snack par Y ya en el siguiente video